Hola, ¿qué tal, Víctor? Un placer saludarte. Y bueno, lo que usted está a punto de ver es el olvido en el cual tienen las autoridades, los gobernantes, a todos los habitantes de la colonia Mesa Colorado. Nos encontramos en el cruce de la calle Ocelot y Acatel. Y bueno, esto no sabemos si son calles. Usted va a poder apreciar en las imágenes de mi compañero Raúl Rico, como no hay pavimentación en absoluto, solo es una combinación de tierra, piedras y basura. Y así han vivido durante décadas los habitantes de esta colonia, pero ellos son los que nos van a platicar cómo les afecta esta situación. Ok, muy chévere. Pues nos afecta en todo, en que no entran, ¿cómo se llama? Pues nada de, ¿cómo se dice? Nada de servicios. No podemos salir ni con carros, ni con bicicletas, ni con motos, ni caminando, porque se perciben todos los pies. Si hay alguna ambulancia, una necesidad, una urgencia, no se va a poder. Queremos servicio de las tiendas, de los abarrotes, también ni el gas puede entrar, no puede entrar nada. O sea, a ver si nos hicieron el favor de venir a checar las calles que expuestamente tenemos aquí. De hecho, eso es algo muy importante, lo que nos menciona aquí el vecino. Bueno, el acceso para los vehículos es muy complicado, tienen que ser camionetas para poder ingresar hasta acá. Un vehículo pequeño, una motocicleta, bueno, batalla mucho. Y bueno, para las personas de adultos mayores también debe ser muy complicado, o sea, alguna persona tiene alguna lesión. Señora, de este lado, que me diga, pues, ¿cuál es la sensación que le provoca que las autoridades no puedan brindarles algo tan básico como es el pavimento? Ay, caray. Dele, ándele. Pues es que las máquinas, nos iban a prestar las máquinas, pero ya ni nos prestaron las máquinas, que porque tenemos que pagarlas, para que nos arreglen la calle. Pero, pues, ¿cuándo? El gobernador ni se paró. ¿Quién les dijo que tienen que pagarlas? El gobernador. ¿Cuándo les dijo eso? Que prometió, hace cuatro años, que prometió arreglar las calles y no las arregla. ¿Les dijo que ustedes tienen que pagar las máquinas para pavimentar? Las máquinas para que vean a, no, arreglar las calles en mientras, la renta. Si una llanta tienes que pagar tú con tu dinero, si le falta aceite a la máquina, tienes que ponerle y no se las prestan desde hace cuatro años. Las calles ya no las quieren arreglar, pues, por falta de máquinas. ¿Y eso les parece justo que les condicione la maquinaria o que les digan que tienen que pagarla cuando en realidad el dinero debería ser de los impuestos que se pagan? Los impuestos que pagamos y, pues, ¿cuál? No nos hacen caso. Y luego, todavía teníamos que darles de comer a los choferes de las máquinas. ¿Hace cuatro años que el gobernador les dijo eso? ¿Qué le dijo el gobernador? Oye, yo tengo un problema. Este, yo vivo entre Plongas y Almendros y Tolteca. Entonces, pasa un arroyo. Sí, pero ese arroyo, podían pasar carros. O sea, la calle estaba bien, a pesar de que era arroyo. Sí. Muy bien, señora. Le vamos a dar seguimiento luego a su denuncia. Y de este lado nos vamos, que nos platiquen. Chicos, pues, ¿cómo les afecta vivir en una colonia así? ¿Cómo es el acceso para ustedes? Pues, este, yo aquí tengo 26 años viviendo y no, y no han arreglado las calles para nada. Nomás dijeron que iban a arreglar y no han arreglado nada. Se prometen, pero no. Y nos hace bien mucha falta porque no puede salir ni un carro, ni entrar, ni nada. Son los que nos prometieron hace cuatro años y no nos... Es que me están comentando aquí que el... Distrito 4, de Movimiento Ciudadano, diputado federal Mario Rodríguez, diputado local Enrique Velázquez. Son los que prometieron hace cuatro años. Nomás les dimos el voto y ya no se volvieron a parar. Vamos a repetir los nombres, por favor. Sería de Movimiento Ciudadano, del Distrito 4, el diputado federal Mario Rodríguez y el diputado local Enrique Velázquez y Pablo Lemus, quien ahora es alcalde de Zapopan. Son los que prometieron que iban a reparar estas calles hace cuatro años y, bueno, han pasado cuatro años y la situación sigue igual. Sí, la verdad es que estamos olvidados, realmente no. Nosotros somos los que tenemos que andar, a veces, comprando camiones de tierra para poder acceder a la calle, que esté más o menos, pero vea usted, nomás llega el agua y se lleva todo, o sea, no. ¿Y si te digan ni lámparas tenemos? Ni luces tenemos. Y esa es otra de las cosas, ¿no?, que también nos comentan que no hay alumbrado público aquí en la colonia. Sí, no hay nada y allá abajo está una guardería. No, no, no. Está una guardería y no, tampoco. La guardería. Entonces, por aquí también es tránsito de, pues, de niños. De niños. De todo tipo de personas, de personas de la tercera edad. Que no pueden caminar ya. ¿Y alguna vez han tenido algún accidente por caminar en las calles en esta condición? Sí, nos hemos torcido aquí los pies y todo, incluso ni la basura pasa. Ya tenemos tres semanas y no pasa la basura, porque no pasan los servicios por aquí por lo mismo que no pueden pasar los camiones. Entonces, ¿cómo le hace el servicio al recolector de basura? ¿A dónde tienen que llevar la basura? No, pues, no pasa. No pasa ahí. A toda la gente tenemos nuestro montón de basura también. Porque tienen, según dicen que porque tienen el camión descompuesto. Y el, ¿qué será el, no les dan para componerlo y tienen que reponerlo de su misma bolsa? De su misma bolsa. El chofer nos ha platicado que no le dan el gobierno. Póndanlo el, ¿qué viene siendo? El ayuntamiento no le ayuda a arreglar el camión. Ellos tienen que sacar de su bolsa para pagar. Entonces, aquí las problemáticas son, pues, la pavimentación, obviamente, todos los problemas que genera, no pasa el servicio al recolector de basura, no hay alumbrado público y, de hecho, podemos también observar eso. Pues, les damos las gracias por la información que nos brindan, por su testimonio y, como siempre, en todas las denuncias que realizamos, la invitación queda abierta para el presidente municipal de Zapopan. Recordarles que es una constante, hemos estado en muchas colonias de este municipio y nos han dicho de manera reiterada que el camión recolector de basura o el servicio al recolector de basura es muy deficiente, principalmente en las colonias que están a las orillas, en las cabeceras. Así que, bueno, la invitación ahí está y, bueno, las imágenes dicen más que mil palabras. Usted ya puede observar cómo las calles no tienen alumbrado y servicios tan importantes y tan básicos están prácticamente en el olvido. Los habitantes de la colonia Mesa Colorada, aquí en la calle Ocelot, al cruce con Acatla. Bien, ahí está el reporte y, pues, lo han manifestado ya los vecinos y nosotros lo hemos visto de una manera muy gráfica. Ni siquiera parece una calle ese lugar, parece un tiradero de escombro. Es bastante complicado y, pues, bueno, la Mesa Colorada, una de las colonias que, me parece, está en peores condiciones en cuanto a marginación. Ojalá, de verdad, que sí en el municipio de Zapopan estén poniendo atención y haya algún plan de intervención en esta zona. Diana, muchas gracias. Gracias.